34 años habían pasado desde la última vez que estos hermanos se vieron entre ellos y al resto de sus familiares. Guillermo, Daisy y Patricia Cruz Jiménez se reencontraron gracias al trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda. El emotivo momento se dio en el municipio del Paisnal, al norte de la capital salvadoreña. En el caso que se retoma en el año 2013, iniciamos la investigación a partir de la solicitud de la niña Agustina Navarro durante una visita que hicimos acá al Paisnal, quien ella nos explicaba que ella tenía un nieto desaparecido durante el conflicto armado, que sabían que había sido capturado por elementos de la Guardia Nacional y que también tenía dos nietas que habían crecido con diferentes familias y que por el motivo de la guerra también ella no había podido conocerlas. Quienes entonces eran niños desaparecieron luego de que sus progenitores, Ana María Cruz y Juan Jiménez, huyeran de la represión militar en el Paisnal hacia la capital en el año 1979. Pero en San Salvador, los padres de los menores fueron detenidos y desaparecidos por la Guardia Nacional, quedando los niños a la deriva. Yo me siento contenta y le he pedido a mi Dios que me dé fortaleza, que es lo que le he pedido yo, fortaleza para aguantar. Por este gran apoyo que nos han dado, brindado, hasta llegaron a esta velice para ayudarnos por todas las vueltas, los familiares, gracias por todo lo que han hecho, por este gran recibimiento, bien agradable, los aprecio mucho, los quiero mucho. Con el reencuentro de los hermanos Cruz Jiménez, la CNB contabiliza ya 22 reencuentros en un periodo de tres años y medio. Ocho jóvenes ya fueron localizados y están en proceso de reencontrarse con sus familiares y en 15 casos se logró establecer que los niños desaparecidos fallecieron.